Jueves de contagios e incertidumbre Yo soy Ariana Suárez Yo soy Valeria Gómez Y yo Dana Bustamante Bienvenidos a YouNews El noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares ¡Ay no! ¡Otra vez! La OMS declara emergencia sanitaria internacional Por el brote de la viruela del mono Se vienen apagones en octubre El gobierno anuncia estiaje Y el ministro de Energía Anda lanzando información preocupante Testigos anticipados del caso Plaga Dan su testimonio Y nombran al Mashi Correa Acabamos de salir de una pandemia Y ya nuestro amiguito Tedros Adhanom Director general de la Organización Mundial de la Salud Nos anuncia que una viruela peligrosa Que ha contagiado a más de 15 mil personas en África Ahora amenaza al mundo ¡Again! La viruela del mono ha provocado más de 500 muertes En 13 países de África Y bueno, podríamos estar un poco tranquilos Pues esto no salía de este continente Pero para rematar Suecia acaba de reportar el primer caso De cepa mortal de viruela del mono Pero tranquilos No creo que llegue a Guayaquil Y se propague como el COVID Es decir No Creo Si no es uno Es otro Hoy amanecimos con que se podrían registrar De nuevo cortes de energía El ministro de energía Antonio Goncalves Informó que ha empezado el estiaje En los principales embalses Ubicados en la cuenca oriental del Ecuador Y si bien aseguró que no habrá apagones en julio No pudo decir lo mismo de octubre Y de noviembre Y de diciembre Vamos a declarar emergencia energética ¿Cuáles son los meses críticos? Octubre, noviembre y diciembre Ok Ahora, diciembre Afortunadamente ya entrarán otras Alternativas Alternativas Que nos permiten ya Estar en mucha mejor posición Para fin de año Y el Pero también estén tranquilos Pues el gobierno ya anunció Que tomará medidas preventivas Para afrontar el estiaje que viene Y pues hay que confiar No es como si nos hubieran defraudado Miles de veces Pero, ¿saben qué? Solo por si acaso Carguen sus celulares, amigos ¡No, Dios mío! Y ahora hablamos del caso Plaga Que investiga una presunta red de corrupción En el Poder Judicial Pues han hablado algunos testigos protegidos Y han salido cositas Bueno, esto se pone interesante El ex juez de Chone, Joffre R Dio su testimonio anticipado Y habló de su relación con Cristian Romero Procesado por metástasis y plaga Informó que lo conoció en mayo del 2023 Cuando tenía un expediente disciplinario En contra de Judicatura Pues había liberado a sentenciados Por tráfico de migrantes Según Joffre R Romero Le había ofrecido limpiar su expediente Si dictaba medidas cautelares A Rafael Correa Con el fin de que este regrese al país Y participar en las elecciones Ok Por otro lado También habló Simón G Ex juez de Paján Señaló que él también conoció a Cristian Romero Y este le pidió que libere a Daniel Salcedo De su sentencia por peculado Relacionado a lo ocurrido en pandemia Simón aseguró que tenía miedo Pero Romero le dijo que no se preocupe Pues él era pana de Eduardo Franco Loor Entonces abogado de Rafael Correa Y actual vocal del CPCCS Además también era amigo de Viviana Veloz Actual asambleísta de la RC Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Pero lo convencen al reunirse con Romero Y otras personas más Pues Romero habría llamado a la legisladora Veloz Y pues accedió Y ya luego vimos esta noticia Y el resto es historia Denle like a este video Y si llegaron hasta el final del noticiero Comenten cómo ustedes creen que se acabará el mundo Y cuídense mucho así como este amiguito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Chau!